Lo que estamos trabajando es en otro concepto de viajes, que es justamente el viajar remotamente, en vivir experiencias remotas, en tener la capacidad de conocer un destino sin haber estado ahí. Y en este sentido creo que esto va a ser la verdadera democratización de los viajes, porque realmente va a permitir que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, tenga la capacidad de conocer un lugar sin tener que pagar para realmente estar en ese lugar. Simplemente con un teléfono inteligente, bajándose una aplicación, pueda recorrer miles y miles de lugares del mundo y vivir miles de experiencias a distancia. Hoy estamos subiendo alrededor de 800 videos en los próximos dos meses. La idea es llegar a fin de año con aproximadamente 3.000, 4.000 videos. Y ya el año que viene terminar el año con alrededor de 50.000 videos. Hoy tenemos una red de viajeros y productores, que son equipos que están viajando por el mundo, produciendo este contenido. Es un emprendimiento más de un equipo de personas súper apasionadas y talentosas y con ganas de hacer algo con gran impacto a nivel global. ¿Pretenden ser como una especie del YouTube de los viajes en realidad virtual? Podríamos decir que sí.